Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Estaréis preguntando por qué tengo estos cascos. Bueno, hace tiempo, hace años, me pregunté a mí mismo por qué tantas horas de estudio, tantas horas de estar solo, tantas horas de estar preparándome exámenes, preparándome posiciones, ejercicios, etc. Y cómo había pasado todas esas fases sin despistarme, digamoslo así, manteniendo el ritmo. Y llegué a la conclusión que es algo que me ha acompañado toda la vida y creo que es lo que me ha dado éxito en esta vida, porque para mí es un éxito, por ejemplo, lo que he hecho. No quiero decir que sea un éxito a nivel mundial, a nivel global, pero para mí es un éxito particular. Me he dado cuenta que en mis peores momentos y en mis mejores momentos lo que me ha acompañado ha sido la música, por eso estos cascos. Yo recuerdo que cuando peor estaba y no me salían las cosas haciendo ejercicios, sobre todo de matemáticas, de física, de química, lo dejaba y me iba cinco minutos a escuchar música. Esa música luego al final me ayudaba a relajarme. Escuchaba la música que a mí me esperaba algo, ¿no? Me ayudaba a relajarme bastante y luego seguía haciendo ejercicios de matemáticas, ya os digo, de física o de química, con música. Me ponía los cascos y me ponía a hacer. Y volvía a la concentración de nuevo. Entonces ese secreto que yo tenía de mi éxito, quiero compartirlo con vosotros y os he creado una hora de música para que podáis estudiar vosotros al hacer vuestros ejercicios con este tipo de música. Es el volumen 1. Ya veremos si hay volumen 2. De vosotros depende. Muy bien, ese es el éxito que quería yo compartir. Es mi secreto. Mi secreto que quería compartir. Que os vaya bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. , Gracias. , Gracias. , y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!